Hasta los ángeles de La Habana vienen aquí a My Cosmetic Surgery y traen a otros ángeles que son las esposas de esos ángeles anteriores. Esto parece un trabalenguos, pero no lo es. Bueno, tengo el gusto de estar con Dairán, aquí que ha traído a su esposa a My Cosmetic Surgery porque quiere que ella se haga un aumento de seno. Cuéntame, Dairán, ¿cómo supiste de nuestra clínica y por qué te decidiste venir aquí? Susi, yo me he decidido venir aquí a My Cosmetic Surgery porque esta es la clínica en estética número uno de la nación. Y pues nada, vine porque me dijeron que había una maquinita aquí que sacaba a las mujeres nuevecitas de paquete. ¿Y tú quieres una mujercita nueva de paquete? Porque la tuya está bien linda. Ella me traerá la mía aquí para ver si corrí en las imperfecciones. Y entonces la traje y pues nada, contento de estar aquí, contentísimo de estar con todo el equipo que colabora y trabaja en esta especial clínica, sobre todo también contigo. Muchas gracias. Y feliz de todo lo que va a pasar en esta operación que se va a hacer mi niña de aumento de los senos. Y cuéntame, cuéntame tú, a ver, ¿a qué te dedicas tú? Porque sé que eres bailarina, pero quiero que se lo digas a las personas que nos están viendo. Bueno, nada, sí, soy bailarina. Y entonces, ¿qué es lo que piensas tú que necesitas? O sea, ¿qué te va a aportar ahora el aumento de senos para tu trabajo, para tu vida? Bueno, creo que me voy a sentir mejor. Y la ropa, sobre todo la ropa le va a quedar mejor, le va a quedar mejor la autoestima, le sube la autoestima, ¿sabes? Tú sabes que las mujeres, sobre todo la juventud, sobre todo la juventud, atenta a todas las muchachas que están viendo esto. Ay, sobre todo la juventud como si él tuviera 60 años. 34, tengo. Sobre todo la juventud que le gusta lucir bien, ¿sabes? Las muchachas que son presumidas de esas cosas, siempre el aumento de senos, le ayuda incluso a la manera de lucir y de vestir. Sobre todo a los artistas, ¿ves? A la gente que tiene que ver con el arte y a la gente que no tiene que ver con el arte también, ¿no? Por supuesto que es importante lucir bien. Yo, ¿por qué no tengo que ponerme nada? Porque si yo... Si fuera mujer, no sé, a lo mejor tendría que venir también por la maquinita de Michael Merit. No, pero si después engordas un poquito y te sale un poquito de pancita, pues vienes y te pasamos por la maquinita también. Déjame decirte que lo estoy pensando. ¿Sí? Sí, lo estoy pensando. Me han salido unos gorditos por aquí, que en cualquier momento vengo para acá. Pues mira, te puedes hacer una liposucción o te puedes hacer una lipofreeze, que es una máquina que te congela la grasa y la eliminas después por la orina y no tienes que operarte, que es una maravilla también. Oye, Lairán, ¿tú sabes qué? Una de las cosas de las que hablan siempre los esposos de las personas, las mujeres que se van a hacer aumento del seno, es lo que sufren en el mall. Porque entonces nada les viene bien, nada les acomoda, siempre están quejándose, siempre están sufriendo por la ropa. Y mira qué curioso, tú también has hecho esa observación. Me lo vas a decir a mí, que tengo que lidiar con eso día a día, comprándose las blusas, los vestidos, después llega a la casa y no se los quiere poner. A ver, porque es que no se siente cómodo, a ver, porque no se siente cómodo. Yo pienso que ya cuando pase este proceso, esta operación que ya se va a hacer, se va a sentir mucho mejor y más si lo está haciendo en la mejor clínica de estética de la nación. No, de eso puedes estar seguro, que aquí están las mejores manos de los doctores, con la mejor atención, con el mejor financiamiento y con la mayor seguridad para su salud. Así que la vamos a meter por la maquinita y ya la veremos salir con un poquitico más de personalidad. Así que ya tú sabes, llama 3052649636. Ay, Cosmetics Ranger, cántalo para que se te pegue. Así mismo es. Gracias. 3052649636.